Saludos, bendiciones, bendecido viernes, wow, ya final de la semana, pero firmes, confiando en Cristo, en la roca que es nuestra fortaleza, sabiendo que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. Hoy estaremos leyendo en el Salmo capítulo 30, versículo 5, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Poderoso, una de las equivocaciones que usted y yo podemos cometer es desesperarnos porque nuestras situaciones no cambian, los sufrimientos, las cargas, los retos aumentan. Esto puede hacernos creer que Dios nos ha olvidado o que no tiene ningún buen plan para nosotros, pero los cambios son inevitables, forman parte de nuestras vidas. Nuestras vidas diarias necesitan experimentar cambios, nuestro ser necesita experimentar cambios. Podemos interpretar esto como algo negativo porque a veces experimentar cambios significa perder personas, cosas que amamos, pero lo que debemos recordar es que el Señor Dios es parte de nuestra historia. En un momento puede transformar de manera absoluta nuestras situaciones en forma que nunca imaginamos que fuera posible. Hizo esto a lo largo de las escrituras con Abraham, con Moisés, con David, con José, con muchos otros hombres de Dios en las escrituras. Incluso con Pablo. Jesús le habló a Pablo en el camino a Damasco y a partir de ese momento todo fue diferente. Lo puede leer en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 19. Pablo había sido un crítico e incrédulo perseguidor de la iglesia, pero unos pocos momentos en donde en la presencia del Dios Todopoderoso fue suficiente para cambiar toda la perspectiva de vida, de propósito y destino eterno. Dios también puede transformar las circunstancias de su vida. Así que no se desespere, tenga paciencia y observe cómo el Dios Todopoderoso actúa en aquello que le concierne a usted. Oremos. Padre, yo te doy las gracias. En el nombre poderoso de Jesús sé que puedes invertir en mis circunstancias, convertir y transformar toda situación difícil. Mi esperanza está impuesta solamente en ti, poderoso Dios. Oro en este momento para que tu poder actúe sobre nuestras vidas, trayendo orden, trayendo paz, trayendo tu poder a manifestarse en nosotros. Te damos las gracias, Padre, porque sé que tú vas a transformar toda la circunstancia y todo lo que atravesamos obrará para bien, porque estamos llamados a perfeccionarnos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. No se olvide hoy, 8 de la noche, nuestro tiempo de oración. Esperamos verlo conectado o esperamos verlo en nuestro local, en el 1306 West de la 49 calle, en Hialeah, Florida. El código postal es 33012. Pueden mandarnos un mensaje si necesitas saber cómo llegar. Los esperamos. Un abrazo y bendiciones. ¡Gracias! 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 Gracias.